Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan una semana más. ¿Cómo están todos? Como siempre espero que se encuentren muy muy bien, tanto en sentido físico como en sentido emocional. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es cómo cuidar estas hermosas suculentas con carúnculas, verrugosas, caránculadas. Se conocen de diferentes maneras. Les voy a hablar acerca de los cuidados básicos que le doy a estas pequeñas y cómo puedes conseguir que se vean de esta manera. Entonces vamos a empezar lo más pronto posible sin antes recordarles que pueden seguirnos por nuestras redes de Facebook e Instagram. Allá tratamos de contestarles a todos las dudas que tengan. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, conozcamos un poco más acerca de estas hermosas suculentas con caránculas. ¿Qué son las caránculas? Bueno, son unas verruguitas o protuberancias que tienen las hojas de algunas suculentas, de algunas echeverias principalmente. Estas son una mutación, o sea, no es algo común que salga en todas las suculentas, sino que debido, no se sabe si fue debido al manejo humano o a la misma planta, empezaron a desarrollar algunas especies, este tipo de verrugas o protuberancias. Estas mutaciones no tienen una función en específico, no le aportan algo específico a la suculenta, pero sí le da una apariencia muy, muy particular, que a nosotros los coleccionistas de suculentas nos encantan, o bueno, por lo menos a mí me encantan este tipo de suculentas caránculadas. Se dan en cierto tipo de especies, ya se han ido comercializando y reproduciendo un poco más para poder seguir teniendo este tipo de característica o mutación en la suculenta, pero por ser una mutación, esta puede ser reversible. ¿Qué quiere decir eso? Puede cambiar la suculenta en cualquier momento si no está en las condiciones indicadas. Entonces, ¿qué pasa muy seguido? Que las personitas compran estas suculentas caránculadas y a medida que la suculenta va creciendo, va perdiendo esta característica y ya deja de ser tan vistosa, o sí, ya no es como la que queríamos tener en nuestra colección. Entonces, teniendo eso en mente, debemos cuidar varios punticos o varios factores para poder conseguir de que nuestras suculentas caránculadas sigan estando de esta manera y crezcan bonitas, con esas verruguitas que tanto nos gustan, o esas protuberancias en sus hojitas. Básico, básico, primer punto. Ellas conservan estas caránculas cuando son estresadas por una alta exposición al sol. Eso quiere decir que para poder tener estas suculentas con sus verrugas o caránculas, deben estar expuestas al sol. Si no las tienes, ellas definitivamente van a perder esta característica tan bonita. Algo también muy importante es tenerlas en un sustrato bueno y aireado, indicado para las suculentas. Te voy a dejar compartido un link donde te muestro qué sustrato económico utilizo para estas suculentas. Pero está compuesto principalmente de 70% mineral y 30% orgánico. En lo mineral tenemos gravilla y, en mi caso, carbón natural. Y en la parte orgánica tengo, en estas suculentas, una parte de tierra negra y una parte de humus o gallinaza. Eso le aporta un buen abono y también permite que crezca muy, muy bonita y saludable. El tercer punto para tener en cuenta es el riego. Debido a que ellas tienen esta verruguita o esta caráncula, suelen recolectar un poquito más de agua que las demás. Pero como suelen estar más expuestas al sol, también suelen secarse un poco más que las demás. Entonces, en estas debes tener en cuenta hacerle riego solo cuando el sustrato esté completamente seco. En mi caso se da que como está muy expuesta al sol, casi prácticamente todo el día la tengo que regar dos veces a la semana cuando está haciendo mucho verano. O cuando está en época de invierno, que aquí en Colombia pues en realidad no hay estaciones, pero para nosotros invierno, verano es sol o lluvia. Entonces, cuando están temporadas de lluvia, lo que hago es solo regarlas una vecesita a la semana. Y trato de que el agüita no caiga en la parte superior, en el caso de por lo menos estas lenguas, porque casi siempre en las verruguitas queda acumulada el agua y puede tender a quemarse o a darle honguito por eso. Entonces, en estas suculentas que son caránculadas, trato de no regarle la parte superior para evitar de que no les dé honguito. El resto de mis suculentas sí suelo regarlas completamente, pero en estas en especial, tengo cuidado en ese aspecto del riego. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto sería cómo abonarlas. Bueno, estas bellas yo las abono en dos partes. Cuando las trasplanto, siempre en el sustrato tengo un buen abono orgánico. Y cada dos meses le suministro un abono químico, que en mi caso es el triple 15. Voy a dejarte también un video sugerido de qué cantidad utilizo, cómo lo utilizo. ¿Para qué? Para que ella crezca saludablemente y tenga todos los nutrientes necesarios para que crezca rápido. Miren todo lo que ha crecido esta Echeveria Lincuas, que es la caránculada que tengo acá el día de hoy. En mi caso solamente tengo dos caránculadas, esta y una que le dicen gotas de lluvia. Esta es la otra hermosa especie que tengo caránculada. Y si pueden ver, hay algunas de sus hojitas que no tienen la caráncula. Esto estaba pasando porque yo la había ubicado en un lugar donde solamente le están dando tres horitas de sol. Para mí, la mayoría de mis suculentas, tres, cuatro horitas de sol es suficiente, pero para ella no. Para ella debe haber más de seis horas de sol. Eso significa que le da prácticamente casi todo el día solecito. Y entonces así ya las del centro, que son las nuevas que están saliendo, ya están volviendo a salir con caránculas. Entonces por eso debes tener mucho cuidado de cuando compres este tipo de suculentas, darles sobre todo las suficientes horas de sol. El quinto punto sería cómo reproducir estas hermosas. Bueno, la gran mayoría de estas suculentas son lentas para producir hijuelos en los laterales por sí solos. Aunque la linguas, como es una suculenta que tiende a crecer gigante, sí es más fácil que de pronto te dé algunos de esos hijitos. La mejor forma de reproducir esta pequeña es por hoja o por decapitación. Te voy a dejar un video sugerido que hace poco hice de cómo puedes hacer la decapitación para que te dé varios hijos. Pero esta pequeña también te puede dar reproducción por hoja. En el caso de esta, cuando reproduzcas con hoja, cuando dé la hojita al primer brote, debes darle iluminación adecuada, es decir, exposición al sol. Obviamente no la vamos a exponer al mismo tiempo que exponemos esta grande. La puedes exponer aproximadamente tres horitas para que desde pequeña ella vaya produciendo las caránculas, o si no, va a ser una suculenta común y no vas a tener éxito en su reproducción. Eso es lo que he aprendido a lo largo de este tiempo con estas hermosas especies caránculadas. Solamente tengo dos, bueno, en realidad tengo tres, porque la cheveria nodulosa también da caránculas, pero no tan visibles. En mi caso la mía no la da porque no tiene suficiente exposición al sol, pero esta también da esas verruguitas tan bonitas que tiene estas especies caránculadas. Te voy a dar algunas ideas de suculentas que tienen esta característica tan bonita para que añadas a tu colección. En mi caso está la Rhinedrops, que es muy bonita, tiene sus hojitas redondas y en el borde de sus hojitas es que tiene la caráncula en forma redondita como gota de lluvia, por eso tiene ese nombre. Me encantan las lenguas, esa también la tengo en mi colección, la Echeveria Linguas. La Echeveria Nodulosa también tiene esta característica, aunque en mi caso no tiene caránculas, por lo que les había dicho anteriormente. Y otras que próximamente quiero añadir a mi colección son estas. La Echeveria Híbrida Pagoda es divina, es similar a la Rhinedrops, pero tiene sus caránculas un poco más grandes y es más robusta, es más grande. Tende a crecer muy muy bonita también con sus caránculas en el borde de la hoja. También la Echeveria Beyoncé, que también es muy muy codiciada por los coleccionistas, es una divinura de suculenta y también tiene la característica de las caránculas, aparte de su color tan particular. Y por último, otra que también quiero añadir a mi colección es la Echeveria Heart Delight. Disculpen mi mal inglés, pero saben que les voy a dejar aquí los nombres y una imagen de referencia. Esta está en el top de la lista en este momento de las que quiero conseguir caránculadas por su hermosa apariencia. Entonces, estas son algunas de las suculentas que puedes darte una idea de cuáles son caránculadas, que puedes añadir a tu colección. Y los viveros en la que las puedes conseguir estando aquí en Colombia o en Medellín específicamente, donde yo las he comprado, es vivero jardines de colores, que se las he recomendado muchísimo, allí es donde conseguí las caránculadas que yo tengo. También vivero jardines flora tiene estas hermosas plantas en su colección y puedes estar pendiente de su catálogo, hablar con él, porque también puedes conseguir fácilmente con él este tipo de suculentas. Tengo un video sugerido de su vivero jardines flora, de seguro no te arrepentirás de comprar. Esos son los dos viveros que te puedo recomendar, donde yo he comprado y sé que puedes encontrar estas hermosas especies. No es que sea muy experta en sus cuidados, como les digo, lo que les estoy compartiendo el día de hoy es lo que he ido aprendiendo de ellas. Espero tener muchas especies más caranculadas porque se han convertido en una de mis favoritas del jardín. Tengo varias en mi lista de Instagram de suculentas deseadas, que por cierto, también les voy a compartir en el próximo video. Ese video que ustedes me han dicho que sí les interesa ver, que es mi lista de deseos de suculentas y cuáles he podido conseguir a lo largo del tiempo. Entonces no se lo pierdan en el siguiente video. Y sin ser más, espero que les haya sido muy útiles estos consejos. Cuéntame en los comentarios de abajo qué suculentas tienes tú caranculadas en tu jardín y qué cuidado le das que yo pueda mejorar también en mi jardín los cuidados que le doy a ellas. Entonces sin ser más, con mucho cariño y no se olviden que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!